¿Esta que avenida es, Ariel? Corrientes Y acá está la... Y acá se ve la velista Ajá, estoy esperando que... Bueno, acá la gente... Acá está Comiendo helado Se compraron un helado gigante y no saben cómo terminarlo Dele, un sal, papita Y es el... Le damos al obelisco Un sal, papita Acá dice que hay... Mucho arrebato a turistas Así que hay que tener cuidado con las cosas Pero no veo tampoco mucha policía alrededor Ni nada por el estilo Así que no debe ser tanto como dicen Ese McDonald's es el que siempre vandalizan cuando hay alguna marcha o algo Siempre la rompen Vamos a dar vuelta para ver la vela ahí Y se ve que... Una zona bien concurrida esta La del obelisco Sí, la verdad que no se ve... Que haya mucho... Que haya policía ni nada por el estilo Cuidando la zona Cuidando la zona Pero tampoco se ve peligrosa porque hay muchos chicos, familias Mucha gente que viene a sacarse la foto acá Ah, hasta hay una persona que saca la foto Y por lo que leo sale mil pesos Cada fotito Es el Teatro Colón Y el obelisco De allá a la estación de subte Jugador de Metro Ah, Metrobús 9 de Julio Metrobús 9 de Julio ¿Está Viamuente o no está el Teatro Comón? Este es el Teatro Comón El Teatro Colón El Teatro Colón El Teatro Colón ¿No? Mira acá, acá delante te iluminaste el Tango Y llegamos Tango, viene a Argentina acá, ¿no? Sí Sí Acá se veía la Argentina Acá se veía la Argentina Acá se veía la Argentina Acá, mirá Es el de Carteca Es el de Carcan El de Carcan Y ahora a la gente No me deja ver Entonces ahí no me parezco Lo está bien Claro Y ahora a la gente Es el de Carcan Es el de Carcan Y ahora hay un desastre Es el de Carcan